Con sonido la raza Sé muy bien que me extrañarás Cuando la luna ilumine tus ojos En su oscuridad Cuando escuches esta canción Que nace de mi corazón Vas a pensar con horror Pero vamos a continuar De los 3 más y más Hoy en esta noche con toda la banda de espárragos Pero de antemano gracias a mi como el Tribble, el Colme Y el Chango El día de mañana nos vamos allá a la Río Sumaxincha El día de mañana ya con mi compa El Cancho Celebrando por su cumpleaños El domingo nos vamos allá a Tápoles, Colombia Unos 15 años El lunes nos vamos a Romita Pero meramente Dios Bueno, ese tema Para Alejandro Que dice, oye Miguel Ponte una bien chingona de grupos Pero ahí está para Alejandro Y toda su familia Alejandro Y su tronca de esa maniaca Bueno, vamos a bailar dice Ha ido para Ceci Sole Y Mariela Y una rola más De la organización más sabrona Los impactantes del sabor Estás escuchando a mi grupo Y no, 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 no Y esto se va Para mi compadrito Fernando Trianitzi Y el sonido Lumi Tunes, el impactante del sabor, allá en New Jersey Aún vas oyendo la voz, aún vas oyendo la voz Ver que suspira cantando, ver que suspira cantando Que bonito es carnaval Ahora compadre Fernando, agarre a la comadre Porque seguimos imponiendo el ritmo ¡Aida para el clínico! ¡Come! ¡Echamos! ¡Los organizadores de ese supermesto! ¡Y ese vice co-co-co-co-co-co-co-coita! ¡El famosísimo Burger! ¡Y Mari! ¡Y a Marcelino Mejía! ¡Y a Jampaters, New Jersey! ¡Y el Valle Loco, qué! ¡El Luqui! ¡El Masi! ¡Cocca! ¡El Batlán! ¡Es el Basú! ¡Torri! ¡Ade para ese pinche mala! ¡El Cancilla! ¡El Manita! ¡El Pollo! ¡El Cuerpín! ¡Más Cabrona! ¡Los impactantes! ¡Ese pinche con suero, su mañaco! ¡Oh, chicos de los asos, sí, tumbao! ¡Oh, chicos de los asos, sí, tumbao! ¡Oh, del Valle Loco! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Y los duelen locos! ¡Ese Panchi! ¡El Queenie! ¡El Beto! ¡Wicho! ¡Zorra! ¡Freddy! ¡Estás esperando a mi grupo! ¡Y toda la banda que falta! ¡Ade para Fátima! ¡Es Agapi! ¡Alfondo García! ¡Mublicidades en Calvita! ¡A Jan Patterson y Jensi! ¡Y los impactantes del sabor! ¡Toda la banda, Obrera 18! ¡El Fer! ¡El Jani! ¡Charlie! ¡Mono! ¡Arameto! ¡Ade para Gaby! ¡El Homie! ¡100% Obrera 18! ¡Es para la raza! ¡Es para la raza! ¡Es para la raza! ¡Aran! ¡Obrera 18! ¡Ese fondo es necesario para el Colme! ¡Ese fondo musical es bonito para todos los bandas! ¡Bandabos! Ok, banda, yo veo que estos niños están muy prendidos Aquí la banda de acá, me cae, están muy prendidos Pero toda la demás banda los veo muy aplatanados, me cae Ok, a la voz de puto el que no cante Estoy esperando mi camión en la terminal de la D.O Estoy esperando mi camión en la terminal de la D.O Quiero que me lleve muy lejos y a la chingada de aquí No me he podido consolar, sé que mi novia me dejó No me he podido consolar, sé que mi novia me dejó No me consuelan las chaquetas, ni las pastas, ni el alcohol Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero y le di todo mi amor Y sin embargo, ella me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal de la D.O Yeah, 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 yeah Manos arriba, arriba, eh Póndense a la mano de los espárragos, no se oye Hey, 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 hey Ok, bando, continuamos en esta noche Bueno, vamos a bailar ese temita que nos dice A vino de cumbia, en la cumbia, en Guayabao Ese sea para ti, Javi ¡Ándale! Ahí debe el campamento El monstruo Tuso El apá Muki Javi Coche Y todo el mundo que va ya Ahí debe el marocos al cielo Capi Monchi Que se le han dedicado a un miembro de la ofrera Charco Y siempre con el chaquetas Odio nacimos Muchachos Odio moriremos Pero la raza Siempre seguiremos No despañe el ojo 100% la raza Mien en Guayabao Mien en Guayabao Muki Mien en Guayabao Ese Josué Ahí debe el Masi El Chicho Hay debe el Choki El Padrino Mien en Guayabao El Patas Mien en Guayabao Hay debe el Winnie Mien en Guayabao Todas las bandas que faltan En Guayabao Colombia Tierra de cumbia caliente 100% espalago Hay debe el anillo El ping pong El pocho El Tony El Efra Colme Pollo Todo lo más de que falta 100% espalago Es el anillo El Gero Circuma Toda la zona 2 Ario de Guadalupe Muchachos Llenas de nostalgia Porque yo la quiero Mien en Guayabao Mien en Guayabao Mien en Guayabao Ese para todo Obrera loca Mien en Guayabao El Manny Mien en Guayabao Ese Gami Chaco 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 El Cigarro Beto Mono El Guches Mien en Guayabao Charlie El Diego Ese Panequeco Mien en Guayabao El Raúl Mien en Guayabao Ese Churro Mien en Guayabao Obrera loca Y siempre con el Chaco 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 Mien en Guayabao Mien en Guayabao Esparragos Con Sonido La Raza Estamos preparados El espectáculo De la iluminación El espectáculo Del audio De la música Los elementos Especiales De este sonido Damas y caballeros Bienvenidos Estamos listos Para iniciar Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Y que se ve la banda de los Esparragos No Yo era niño, mi hermano y dijo, quiero sentirme orgullosa del mío, quiero que seas alguien de tu co-doctor. Mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, yo siempre digo que no. Y aquí me tienes en la roca, cuando en la escuela comencé a chaquetear, mi jefe me mandó a llamar, quería pelarme como militar y volverme a trabajar. Mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, mi sangre dijo que no. Y aquí me tienes en la roca. ¡En la roca, Dios! ¡En la roca, Dios! ¡En la roca, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Eso se llama La Cumbia de las Aleñas, un éxito de Sonido de la Raza, todos los hermanos que trabajamos allá, siempre en el Salón del Moro, todos los jueves. ¡Allá, con Producciones del Cheque! ¡Gracias! 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 Que yo estoy teniendo la raza ¡Chico de las azaholas! El Faraón y las Sonido de la Raza ¡Hay que ver el Coita! ¡El Coita! ¡Y Mari! ¡El Chibarro! ¡El Tripilín! ¡El Coita! ¡ dating Sheckles! ¡Y toda la bandera de los! Es el Fala ¡Andené! Es el chico de los asos en el Valle Lojo Hay de manelují El Gatán Ay, llame el Masi Grillo, el Willy Coca, Yamachoki, Torri y el Pala Ay, llame el Trini, come, vamos el Zárago 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 Jodo musical para mi compa, el Morojo, hasta allá San Chielo Jodo musical para mi compa, el Morojo, hasta allá San Chielo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Si miras mi asosiego, si notas que tengo sueño, si piensas que estoy cansado, tal vez un poco fatigado No estoy muerto, simplemente estoy cansado, simplemente he dejado de respirar Ya no voy a caminar, ya no voy a caminar, mis ojos ya no van a ver, mi pelo ya no va a trierse No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Simplemente estoy cansado de vivir, la vida si estoy en crisis No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo A ver un aplauso a bien chico para el Morojo que se escuche Espárragos con sonido la raza Bueno, ya tenemos a la venta el disco Pacto, volumen número 2, ahí en esta noche para ti. Bueno, vamos a continuar, saludos, felicitaciones de Milla, a la mi copa, el Coytans, y Mari. Bueno, saludos, feliz para Alejandro y toda su familia. Saludos en el Trini, para el Gome y el Chango. Bueno, que gracias a ellos estamos trabajando aquí para todos ustedes. Bueno, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Ya llegó el Chino, uno de nuestros seguidores. Hay que ver el Chino, el Pacho, ese tribilín, Colmen, Chango, Y toda la bandera de los NNNN Es para la bandera En Marocco La Unofán Y no sé dónde quiere que se encuentren Ahora que no se me gustó malo y en un mal Es Egoitas Y Mari Ese pinche Pum, 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 pum Hay de ver el panzón Umba El Gustavo Ni Tocayo, Miguelito El Gallina Toda la maldita de la dos Son todas las malditas de la dos Aún me lo bailen Chago Aún me lo bailen Chávez Y mi copa es Trini Se irán por ahí, vean, para el perfume Esa es zona roja, vean Hay de ver el chibarro y el trimilín Tienes por cierto la raza Ese cabe El pollo Quena El chaca Ese picharrasma Hasta tu casa En septiembre Lo bailamos con cariño En esta tierra Venus 18 Todo papá barrio nuevo La zona locura Todo el callejo Todo el callejo Y seguimos gozando Hay de melequiño Siga Siga Ese peque Siga Siga El tomatón El huao Kung Fu El chumino Hay de ver el chango Chicha El poliña Chumino Agustines 13 Barrio Nuevo Y el callejo Los gotes Ese mono Marcos Adán Lalo El guagua El cabaño Monse Ese ama Todos los espárragos Hay de ver el maní paquiao Que va a chiquear a Mike Wender De parte toda la banda los espárragos Toda la banda la buena loca Toda la banda la buena loca Ese panchín El guinni Fora Pisa Hay de Menemingo, El Nisi, Mostrillo, Toda la bandera de la hueta, Loca, Pura 23, Es de Cui Cui, Esparrago, El Coyita y Mari. Es de Narin Chueca, Y el Tabajo, Esparrago, Toda la zona 2, Ese Barrio de Guadalupe, El Cuacho, Cumba, Miguelito, Gustavo, Fer, Jera, Siempre con el grito de guerra. Chaca Chaca, Chaca Chaca, Chaca Chaca Soortan, Soortan, Soortan Estrella loca Hiperland Octav Hay que para el rally Ready El peto Naco Tontí Y toda la banda que falta Y el chichón Todos los espárragos El pocho Y toda su pochita Y los espárragos ¿Qué me daría? Ese es Calilla El Cholilla Niño Joel Picho Su mismo Ese Jorge Bueno O de la banda que falta De Barrio Nuevo Aida para Carla La Jenny Lupe Y nuestra amiga Carmen Saludito Espárragos Espárragos Con sonido La raza La raza La raza La raza No sé si tú Quieras volver a verme Solo una vez Pues me haces Pues me haces Pues me haces sentir muy bien En mi corazón Has de estar tú Por siempre No hay por qué no alucinar Que eres mi amor Que eres mi amor Por siempre Y un Dos Siento la noche Poder caminar Olvida todo Hasta el que dirán Siente que el aire No queme al pasar Siente ser libres Del amanecer Sin alucines Ya déjate ser Caminaremos juntos Al final Solo por ti Siento mi mente pagar Bueno Vamos a continuar Queremos ya ver Incluido en la grabación De Disco Impacto Volumen 3 Ese número Que se lo voy a enseñar Para mi compa El Panecito Y mi compa El Chivarro Bueno Uno de los temas Que estrenamos hace poco Y ya no nos anordámonos De tantas pinches Sanciones Entremos El Panecito Y el Chivarro Con la cumbia Con mucho violín Dedicada para el Manny El Mono Y el Beto Es el Charri Y el Chavo Coicha Colmen Chuta Esparragos y Obrera Loca Siempre Unido Obrera Loca El Manny Javi El Raúl Ese pinche fer Es la Unión Americana Hay de ver el Beto El Mono Ese buche Hay de ver el Tienco Obrera Loca Siempre con el Chacachachá 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 El solito del violín Que ahora yo me traigo para ti Cuatro del solito del violín Que ahora yo me traigo Los Esparragos Los Esparragos Hay de ver el Javi Chomping Es el Marocos del Chielo Toda la Obrera Loca Siempre con el Chacachachá 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 La gente de Bontín Quintana Roo O de la familia Martínez Y Tocayo Miguelón Para Chuta Jorge Valles Nacho Empanando Loteja 10% Esparragos O de la banda de Barrio Nuevo Esa noche apoyando sonido en la raza Criño Papi El Bolilla El Guao Chambón Hay de ver el Whitney Conrera El Chicha Para la gente Todo lo que falta Los de Sudamérica Y toda la manera de Barrio Nuevo Barrio Nuevo Barrio использовать amp1 deG Con este sonico del violín Ahora yo te traigo para ti Con este sonico del violín Ahora yo te traigo para ti Con este sonico del violín Dona 別 un dialero Tomes tu dialero Toques glaube y goce Y me por las caderas Toda la banda de Barrio Nuevo radera Y ese callejón locote San Agustín es 13 El Sumino Y el Joao Ahí te va a ir echando El Pichurri se hace el cielo El Paz de Jansé El Gallo y el Piño Arionaba locote ¡Epa, epa, epa! Con sonido, la raza Ok, ahora continuamos Ok, continuamos en esta noche ¡Ai, te parece Pichurri! ¡El Chavo! ¡Cacas! Grábate la siguiente melodía Porque la voy a dedicar Bueno, vamos a llegar a este tema Vamos a llegar a el siguiente tema NCC para mi copa El Trivi Que gracias a él Estamos aquí trabajando Un tema que casi nunca, nunca ponemos Pero hoy se lo vamos a llegar NCC para El Trivi Y su esposa Claro, sin esta noche El número que nos dice ¡Ay, güey! ¡Qué pinche recuerdo sobre esa pinche rola! De acuerdo De una chiquilla Bueno, ese tema Ese tema para una persona muy inesencial Bueno, vamos a bailar El número que nos dice De aquí a la luna Vamos, se alucinaba uno Me quedé madre Vamos a bailar De aquí a la luna Hoy no más como dicen De aquí a la luna Todo es mentira Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Que todo es nada Para decirte De aquí a la luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy Y dice De aquí a la luna Se me Ahí está para el morongo Y siente Carmen Sé que Perla Niño Ahí está para el amor Sin por mí Que el Pau Fátima Nayari Y son La china Con el alma Esa es Jacqueline Y sus 15 años Mi corazón El mayor Dame tanto amor Cuando me preguntas Cuando me preguntas No hay una respuesta para explicarlo Jorge Porque es tan sublime Todo es nada Agustín Es precioso a la muerte Darío Nuevo La luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna Se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño Ahí está para toda la estrella Grande que el sol Todos los estardos El Toño El Pichón El Tito El Beto Ahí está para el Chello Toda la banda de la estrella El Pate de Toño Ahí está para el Pichón Y toda la segunda maldita Arriba de Toda la segunda maldita Eso lo dice el Pocho Con el alma enamorada El Pocho de los Esparragos Ya no cabe tanto amor Toda la banda de mariganos De los Esparragos Ese ping-pong El Leti El Tony 100% Esparragos 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 Nos dimos de pinta lejos El maíz Nos cayó la tira Y nos trajo a Jodra Vix Pero vamos a continuar Vamos a continuar En esta noche Un saludo por ahí Para mi compa Alejandro Ahorita se la puse Para tomarse Aguantenos un poquito Porque queremos Queremos seguir Haciendo la grabación De Dizio Un Pacto Y me lo vamos a complacer Con ese tema Que nos dice Más o menos Así Sin comparación Esto es Y eso se llama Y se titula Cumbia de los voladores Hay tener especial Para el pinche Pocho Hoy aquí en cabina Con la segunda Colombia Y todos los espárragos Sin comparación Esto es Y dice Y toda la bandera Del barrio Lupita A grito de guerra Toda la banda Del barrio Guadalupe Regálame esta noche El cocho El fer El pantón Ese que usamos Niquelito Regálame esta noche Y toda la bandera Sonidera del barrio Guadalupe El color del mar Me acompañará Blanco llevará Rojo quedará Hay de ver el pocho Un color azul El milotilla El caica El guilo Jaime El pan Y toda la banda Esparrago A grito de guerra El pocho Chas Chas Y ¡Chas B accomplishes el Al oj嘛 Cयos Beto, esa mona, Charlie, Diego, Paco, ahí teme a Javi. Ahí teme los malos hasta el cielo. ¡Que Dios lo tenga en su santa gloria! 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 ¡Que Dios lo tenga en su santa gloria!